a ciertos y errores del funeral de estado de la reina esa segunda de inglaterra y es que ya ven queridos amigos ni en el funeral más británicamente milimetrado y estudiado se salvan algunos de los errores siempre bajo la mirada de expertos en moda y protocolo de la realeza claro está esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos antes de nada decir queridos amigos que recojo tanto opiniones vertidas por expertos en diferentes revistas como también mis propias impresiones que no andan demasiado lejos de las anteriores y es que en el vídeo del mismo día del funeral o vimos con demasiado detalle el look de cada royal yo al menos porque tenía que publicarlo y precisamente hoy nos hemos fijado en uno de los errores de vestuario de la princesa beatriz de york que se puso una mini falda o casi y bien el dress code correcto para el funeral de estado más importante del siglo podríamos decir el de la reina esa segunda tenía que ser mujeres de cóctel en color negro tocados o sombreros con rejilla y hombres con traje oscuro y corbata negra o chaqué de ceremonia y uniformes militares según la vinculación familiar y sus jefaturas de estado y todo el mundo coincide en lo habitual es decir queridos amigos en que kit middleton actual princesa de gales es maestra en elegir el modelo adecuado el perfecto para cada ocasión aunque este resultado es la suma de ensayar modelos que le sientan como un guante y apoyan a la perfección su papel en cada momento no tiene que ganarse los sesos sus estilistas ni ella misma para dar en la diana siempre de manera que matrícula de honor para kate middleton princesa de gales el elegantísimo luto de kate la nueva princesa de gales con su vestido abrigo su pamela aladeada con rejilla y un moño bajo espectacular además de su niño a la reina con el collar de perlas japonesas de varias vueltas y broche de diamantes que le encantaba a la soberana pasamos a la reina consorte camila que tampoco se suele equivocar en sus estilismos y le han hecho un patrón base sobre el que no cabe error su vestido y su tocado sombrero con flores tan peculiar en ella o con plumas suele ser pero en este caso es que no ha sobrepasado ningún límite raro será el día que lo haga la condesa de bs xophie riche jones esposa del príncipe eduardo compañera en el protocolo de megan márquez por cierto fue otra de las bien vestidas y correctas ella eligió un traje ideal para un acto como el que se vivió ya que sin ser un vestido solamente porque era también abrigo falda con volumen botonadura del cuello a la cintura con tirilla manga francesa y tela bordada estilo ya cuart curiosamente al igual que megan márquez por cierto su tocado no tenía red pasamos al cóctel midi estratosféricamente divino de máxima de holanda que tampoco defrauda nunca o casi nunca y bordó el código de vestir para ese día y el escote a pico no llegó más abajo de lo deseable por suerte pasamos también al vestido depurado y simple de la reina doña leticia de españa y su tocado con red impecable austera y estricta son algunas de las descripciones que diseñadores españoles han vertido sobre el outfit elegido por doña leticia para el funeral de la reina de inglaterra aunque en el vídeo anterior comentamos por cierto que era un velo más que una red de lo largo que era y algunos destacan por cierto también el guiño isabel segunda con su bolso mediano o mini de asita corta los icónicos bolsos de la reina fallecida el rey felipe sexto con uniforme militar era desde luego fácilmente localizable por su gran altura pasamos a la gran pamela de megan michael que se alejaba de un tocado con rejilla como marca el dress code y que era el elemento más correcto para el cóctel ceremonial de luto y a pesar de ese error elegido a conciencia dicen los que saben estaba guapa y sofisticada pero el funeral no fue una alfombra roja del teatro chino de los ángeles el correctísimo luto de los macrón todo el mundo coincide ella con un vestido por la rodilla y un abrigo del mismo largo casquete con rejilla y guantes y él pues con traje negro con corbata negra como ya apunté en otro vídeo nunca algo tan diferente al resto estuvo tan acertado porque aportaba otro concepto de la elegancia me estoy refiriendo en concreto a la primera dama abrigi macron la falda capa con chaqueta de marichantal de grecia marichantal miller que de un tiempo a esta parte acusa el paso de los años sin que eso le reste elegancia y saber estar la reina doña sofía y su vestido con abrigo a pesar dicen la mayoría yo también del bordado en brillo que estaba además el rey don juan carlos con chaqué clásico y visiblemente más delgado la primera ministra litras solid truce y su luto neutro con tocado de casquete quizá algo desangelada pero es que también su rostro transmite neutralidad el vestido con abrigo cinturón maxi y solapa rizada de la reina rania jordania en color tinta no era nada simple desde luego y en cualquier otra mujer lo habríamos crucificado por excesivo en ella pues bueno pues lo podemos dejar en el limbo entre el acierto y el error también el tocado nos dejó con dudas pasamos al luto de charlene de mónaco la princesa consorte del príncipe alberto que era más largo que un midi y dejaba de ser un modo cóctel por ese motivo precisamente por no decir que la impronta a simple vista era complicada de ver y nos dejó algo confusos jill biden que hace lo que le parece también y excepto el color negro el resto de su look o de su outfit estaba fuera del dress code tranquilamente y como decíamos al principio la princesa beatriz de york se saltó el dress code sin contemplaciones ya que su vestido era tan corto parecen dos piezas una falda la falda era tan corta más de lo deseado y el conjunto no era de lo más favorecedor por otra parte aunque ella estaba muy guapa pero incorrecta su hermana la princesa eugenia a pesar del sombrero algo estridente cumplió mejor con el protocolo demasiado corto y justo apretado mejor dicho le quedaba también el cóctel ceremonial a su madre sarah ferguson y el tocado parecía más propio de un party black dicen de nuevo los que saben queridos amigos al parecer la misma suerte corría el tocado de zara tyndall hija de la princesa anna que algunos dicen que era más de ascot que de un funeral de estado y pasamos a la diadema incrustada casi en la frente oh my god y el terrible vestido de lady louis hija de los condes de besex que al parecer eran inexplicables comentan muchos y eso que la sobrina del ricardo tercero recibe mucho cariño de los medios además e inspira mucha ternura obviamente queridos amigos para gustos están los colores y aunque el negro y el azul tinta de raña eran la clave cada quien tendrá sus favoritas